Nena, ya vámonos. Mira, la niña ya te esperó mucho tiempo. Ella también quiere subirse al columpio. ¡No! Pues entonces te bajo a la fuerza. ¡Ah! ¡Qué niñita más insoportable! ¡Mejor vámonos! ¿Qué le pasa a esa niña, papá? ¿La están torturando? ¡Qué va! ¡Está haciendo berrinche! ¡Vámonos a otro lado donde no la escuchemos! ¡Pues se ve muy fea! ¡Parece bruja! Una semana más, un nuevo cuento y yo aquí, feliz de contar con su amable atención. Veo que ya conocieron a Marlene, una niñita berrinchuda y caprichosa que siempre quería salirse con la suya. Sigámosle la pista. Ay ya, Marlene. La gente debe pensar que te estoy maltratando. Paletas, nieves, helados. Lleve un rico postre. ¡Mamá, quiero una nieve! No, mi amor. Ya comiste muchas cosas y te va a doler el estómago. Dije que quiero una nieve de limón y la quiero ahorita. Tú no me mandas. Y ya te dije que no. ¡Y no es no! ¡Fin de la conversación! Bueno, está bien, te voy a comprar tu nieve con tal de que te calles ¡Ey, señor! ¡Una nieve, por favor! No que no, pero algo sirven los berrinches ¡Punto a mi favor! Ahora me explico por qué Marlene hacía berrinches A su mamá le faltaba ser más firme Veamos qué más ocurre en este parque Marlene, ya nos tenemos que ir a la casa ¡No! Yo quiero estar otro rato ¡Quiero ir a las tazas locas! No, Marlene, ya van a cerrar Pues entonces aquí me voy a quedar acostada ¡Levántame! A ver si puedes Marlene, te voy a dar hasta la cuenta de tres Una, dos, dos y medio, dos tres cuartos, tres ¿Veinticuatro? ¿Veinticuatro y medio? Ya me cansé, Marlene Ya me voy, ahí te quedas sola ¿Pasa algo? Señora, ¿qué le está haciendo a la niña? No la maltrate Pero si ni la he tocado Solo está haciendo berrinche Ya vamos a cerrar el parque Ahora que si quiere Déjela aquí conmigo Y yo me la llevo a mi casa Para siempre No, ¿qué? Ya me voy con mi mamá Gracias por su ayuda Con permiso Un tiempo después Fue el cumpleaños del tatarabuelito de Marlene Sus tíos le hicieron una pequeña reunión en el mismo parque ¿Cómo se habrá portado Marlene? ¿Le habrá hecho pasar vergüenzas a sus padres? Ahora que el abuelito diga unas palabras ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, yo le agradezco a todos ustedes que estén aquí en este momento tan especial Le agradezco mucho a Dios que haya podido llegar a los 99 años de edad Con salud y el amor de todos mis hijos Y nietos, mis nietos y tatanietos De toda mi descendencia Hijita, todavía no hasta que le cantemos las mañanitas a tu tatarabuelito y él lo parta No, yo quiero el pastel ahorita Ay no, Roberto ¡Quiero pastel! Ya va a empezar con sus cosas esta niña ¡Dame pastel, papá! ¡Cállena, Marlene! ¡Qué falta de respeto! ¡Dejen hablar al abuelito! ¡Esto se está poniendo bueno! ¡Ay sí! Con su vestidito de princesa y chillando como loca Se ve muy ridícula Así que la voy a grabar ¡Quiero pastel! Pues ahora de castigo ya no te voy a dar pastel ni dulces ni nada Esta vez Marlene no se pudo salir con la suya Después se calmó Veamos el final Mira Marlene, te voy a enseñar una grabación muy chistosa ¡Quiero pastel! ¡Quiero pastel! ¡Aaah! ¡Aaah! Oh no, esa soy yo Y voy a subir la grabación al internet al programa de Fernando Romo Para que mucha gente se divierta y se burle de ti No, no hagas eso por favor Pero qué mal me veo No me imaginé que así me veía Borra esa grabación Te lo suplico Yolanda Solo quería que te vieras a ti misma haciendo el ridículo La voy a borrar Pero prométeme no hacer más berrinches Te doy mi palabra De haber sabido que me veía así de fea no chillo Pero qué vergüenza Así no parezco una princesa No lo vuelvo a hacer Con el tiempo Marlene dejó de hacer berrinches Pues recordaba lo horrible que se veía Y lo mal que le caía a la gente A su vez los padres de Marlene recibieron la asesoría de un psicólogo Y aprendieron a ponerle límites ¿Y ustedes también hacen berrinches y le caen gordos a los demás? Medítenlo en su corazón Y ahora vamos a la sección de saludos Malenita, ¿qué información nos tienes? Hola a todos En esta ocasión Tenemos saluditos para Ariadna Vásquez Zoe Rivarola Dorothy que nos ve desde Choluteca, Honduras Fátima Serrano Martínez Y para Irene y su hijito Octavio Que viven en Lima, Perú Y no se pierdan el próximo capítulo Porque va a estar muy interesante Desde México reciban mi cariño Besos y abracitos Hasta pronto Queridos amigos Llegó la hora de despedirnos Con la promesa de encontrarnos por este canal La próxima semana Los quiero mucho Nos vemos la próxima Y mientras tanto Ya saben Extrañenme Un ratito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!